Soy Ángel, acabo de llegar de Huancayo y a mí me llega que en Lima hay mucha contaminación de los carros y un tráfico enorme. En cambio allá en Huancayo no hay muchos carros y no hay tanto tráfico y la contaminación es menos. Yo acá en Lima no puedo salir a pasear porque respiro mucho aire contaminado y me da miedo que los carros en el tráfico me puedan atropellar. Y la bulla de los carros nos fastidia mucho. Que haya mucha contaminación y mucho tráfico acá en Lima me llega.